La historia empieza a partir de que alguien la escribe Y antes de ver, los datos Hola, buenas tardes Bienvenidos a una emisión más del programa Diálogos a través de la Asociación de Cronistas El día de hoy es el día 23 de octubre del 2020 Estamos transmitiendo desde la ciudad de Morelia, Michoacán En este programa donde usted podrá encontrar charlas, conferencias, presentaciones de libro Y todo lo que abone a la crónica del estado de Michoacán Hoy tenemos como invitado especial al doctor José Manuel Martínez Aguilar Muchas gracias doctor por acompañarnos en esta ocasión Gracias estimado Víctor, Fernando, gracias por la invitación Desde luego también nos acompaña nuestro buen amigo el licenciado Fernando Mendoza Molina ¿Cómo estás amigo? Buena tarde Muy bien amigo Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes a ti y a nuestro amigo José Manuel Martínez Estamos muy atentos Bueno pues al tema que esta tarde se desarrollará Y saludos al presidente de la Asociación de Cronistas Maestro Arturo Villaseñor Claro, saludamos también aquí al maestro Arturo Villaseñor Gómez Maestro, ¿cómo estás? Buena tarde Buenas tardes Víctor Les saludo con gusto Igual Fernando Y desde luego al amigo Manuel Martínez Aguilar El doctor Pues una vez más me da gusto y alegría Volver a estar platicando con él Bienvenido a tu casa doctor Y esperamos que nos escute ya a partir de este momento Muchas gracias a Maestro Arturo Villaseñor A todos los que nos escuchan Pues ustedes me dirán Claro que sí doctor Pues muchas gracias Comentarle a las personas que nos sintonizan Que desde que inició este mes La Asociación de Cronistas A través de diversos programas que hemos desarrollado Ya sea a través de mesas redondas A través de conferencias, de charlas Pues hemos venido conmemorando el 50 aniversario luctuoso Del general Lázaro Cárdenas del Río Cuando menos por la Asociación de Cronistas No ha pasado desapercibida la figura De este gran personaje Y precisamente el día de hoy El doctor José Manuel Pues nos va a hablar sobre un tema muy interesante Y hemos hablado sobre el impacto de la educación Que tuvo el tema de Lázaro Cárdenas en el país Sobre el reparto agrario Sobre el tema de la conservación de los bosques Sobre las cuencas hidrológicas de Tepalcatepec Y del Balsas Pero ahora el doctor José Manuel Aguilar Nos va a hablar sobre Lázaro Cárdenas Y el arte nacionalista en Pascuero Pues adelante doctor Te dejamos aquí con tu charla que nos vas a dar Adelante Muchas gracias Voy a poner la presentación Ya me dicen si se ve Ahí se ve ¿verdad? Sí Nada más Si la quieres es para que se vea toda la pantalla En una parte creo que está A ver Déjame ver dónde, por qué Ahí se ve Ándale En la parte de abajo Al lado derecho Hay una partecita donde te doy la opción Para que se vea toda la pantalla Y no se vean las barras Ándale A ver Si no, de todos modos Así como te acomodes doctor No te preocupes Así como la tenías Bueno Si quieres Mientras voy leyendo Se me pasaba Los generales Del doctor José Manuel Martínez Aguilar Él es doctor en historia Por el Instituto de Investigaciones Históricas De la Universidad Michoacana De San Nicolás de Hidalgo Arquitecto y maestro En arquitectura Investigación Y restauración De sitios y monumentos Por la misma universidad Sus intereses De investigación Y publicaciones Se relacionan Con la historia De la arquitectura El patrimonio y la historia Sociocultural De Michoacán Es autor de varios artículos Indexados Capítulos de libros Y los libros individuales Que él este Ha generado Es El Páscuaro de ayer En el imaginario Fray Pedro de Pila Y el protector De Sinsunzan Páscuaro Historias en el olvido Y cien pascuarenses Que han dejado huella Además de que Hay este Un libro Que está En vísperas de salir Doctor Que es este El de Gertrudis Bocanegra ¿Verdad? Así es Ya que no encontré Dónde es Así lo vamos a dejar Ahorita Por lo pronto Claro Bueno Pues buenas tardes El Trabajo Que presento Ahora Está en proceso Y la intención Es analizar Una serie de obras Artísticas Promovidas Principalmente O solicitadas Por el general Lázaro Cárdenas Del Río En el municipio De Páscuaro Durante la década De 1930 Se pretende mostrar Cómo estas obras Pictóricas Escultóricas Y arquitectónicas Creadas por Artistas De la talla De Roberto Cueva Del Río Ramón Alba De la Canal Guillermo Ruiz Juan Tirado Y el arquitecto Alberto Leduc Entre otros Forman parte De un proyecto Cárdenista De tipo cultural Social Y turístico Que buscaba Exaltar Íconos De la cultura De la región Lacustre Así como Héroes Y heroínas Michoacanos Entre los que Destacan José María Morelos Y Pavón Doña Gertrudis Bocanegra Tanganzuán Segundo Y la mítica Eréndira Y la idea Pues de Cárdenas Era convertir A Pátzco En uno de los Destinos turísticos Más importantes De Michoacán Bueno Este Este trabajo Se deriva De una Publicación Que hice Sobre Lázaro Cárdenas Y el turismo En Pátzcuaro Está disponible En En internet En línea Este Si gustan Al rato Les pongo El link Ahí ya se ve La siguiente Diapositiva ¿Verdad? Es que ya no los veo Sí, ahí están Bueno La primera parte La voy a leer Después voy a explicar Un poco más Las imágenes De lo que refiere Ya a Pátzcuaro Con el nombramiento De José Vasconcelos Como encargado De la Secretaría De Educación Pública El gobierno De Álvaro Obregón Impulsó La creación De un arte Que exaltó La identidad nacional A través de la historia Y de la cultura De México Pero que también Permitiera reivindicar El papel Del obrero Del indígena Del campesino Como entes de cambio En un nuevo comienzo Postrevolucionario Se trataba De un proyecto Cultural educativo Que tenía un evidente Fondo social Y político A partir de 1921 El muralismo Se impuso Como el movimiento Que embanderaría Los ideales Del nuevo México Con temas De la revolución Alegorías Del nuevo hombre La libertad Y la democracia El sincretismo Cultural mexicano El pasado prehispánico Las tradiciones El progreso El indígena El obrero Y todas estas Ideas Se concretaron A través de los murales De pintores De pintores Como Diego Rivera David Alfaro Siqueiros José Clemente Orozco Gerardo Murillo Roberto Montenegro Federico Cantú Ramón Alba De la Canal Fermín Revueltas Entre otros La escuela mexicana De pintura Influyó En la escuela En la escultura Aunque esta tuvo Un desarrollo Mucho más limitado Sin embargo Se puede destacar Obras como las De Oliverio Martínez Para el monumento A la independencia Y la de Ignacio Asunzolo Para el monumento A Álvaro Obregón Ambas en la Ciudad De México En este caso En el caso del primero Se presentan figuras De campesinos Madres Con sus familiares Y mujeres indígenas Que representan La independencia Nacional Las leyes de reforma Obreras Y agrarias En el caso Del monumento Obregón Asunzolo Creó una serie De figuras humanas Entre las que se encuentran Las de Obregón Las de dos revolucionarios Y alegorías Del triunfo Y el sacrificio El trabajo Y la fecundidad En cuanto a la arquitectura Vasconcelos Instituyó Que la arquitectura Neocolonial Era la arquitectura Nacionalista Y oficial Principalmente Para edificios Destinados a la educación Algunos de los arquitectos Que participaron En el diseño De estas obras O de algunas De estas obras Fueron Federico Mariscal Carlos Obregón Santacilia Y Roberto Álvarez Espinosa Tanto en edificios Oficiales Como en los privados El neoclásico Se inspiró En la arquitectura El El neocolonial Quise decir Aquí le puse Neoclásico Se inspiró En la arquitectura Barroca Y en el Estilo colonial Californiano En el caso De Michoacán El gobernador Lázaro Cárdenas Fue el primer Mandatario Que apoyó Y promovió El arte Nacionalista Principalmente Para edificios Destinados a la educación Algunos de los arquitectos Que participaron En En las obras De Cárdenas Como lo vamos A ver Adelante Fue Uno de los más Importantes Fue Alberto Toleduc Y entre los Artistas Pues vemos A Ramón Alba De la Canal A Guillermo Ruiz A Juan Tirado Entre otros La idea De Cárdenas Era Del arte Nacionalista Era promover Una política Educativa Cultural Y de promoción Turística Y no era únicamente A través de los Morales Como medios De comunicación Sino también A través de la Escultura Y de la Arquitectura Que formaban Parte Pues de un Todo Los temas Más recurrentes Que se Emplearon En el Arte Que promovió Cárdenas Estaba En la Independencia Con José María Morelos Y Pavón Y Doña Jercluis Bocanegra La Revolución La Clase Trabajadora Y la Cultura Indígena De la Región Lacustre El Gobernador Tarasco Tanganzuán Y la Mítica Erendira Los Edificios En donde Se pintaron Estos Temas Fueron Adaptados Como bibliotecas Teatros Museos Escuelas Y Edificios Gubernamentales Como Caso Especial Su Quinta Erendira En Pascuaro De tendencia Neocolonial Regionalista Fue Pintada Y Decorada También Con Esculturas Con Pintura Y Decorada Con Esculturas Nacionalistas Bueno En este Trabajo Lo que Intentamos Hacer Es Un Análisis Histórico E Iconológico Va a ser Muy breve Lo que voy A decir No voy A leer Todo Lo que Tengo Pero Vamos A tratar De Explicarlo En Particular Nos Interesa Mostrar Cómo En la Mayoría De Las Obras Encargadas Por Cárdenas Se Contemplaron Algunos Artistas Y Los temas Suelen ser Repetitivos Posiblemente Temas Que tenían Que ver Con Los Encargos La Admiración Que tenía El General Cárdenas Por Algunos Personajes Principalmente Michoacanos Y Tópicos Que ya eran Parte De La Identidad Michoacana Bueno Aquí vamos a Les voy a ir Mostrando Vemos aquí Algunas imágenes De Pintura Mural Que se Empezó A hacer En Michoacán En Los Años Treintas Del Lado Izquierdo Vemos Una Pintura Mural De Fermín Revueltas Que representa El Fusilamiento De Gertrudis Bocanegra Y Que se Encuentra En el Colegio De San Nicolás Del Lado Derecho La Obra De Marion Greenwood El Paisaje Y Economía De Michoacán Que También Se En Este Lugar En El Colegio De San Nicolás En La Parte De Abajo Una Pintura De Roberto Cueva Del Río Que se Llama La Educación Y La Revolución Y Que se Encuentra En la Primaria Francisco I Madero De Jiquilpan En Jiquilpan Por ser Su Ciudad Natal También Encargó Varias Obras Está Por Ejemplo Una Escultura De Guillermo Ruiz El Monumento A Juárez De 1938 Tenemos Una Serie De 1940 Las Pinturas Es decir Porque La Biblioteca Se adaptó En lo Que fue Una Capilla Y La propia Casa De Cárdenas Donde Después Vivió No Es Su Casa Natal Sino Una Casa Que Mandó Hacer Y Pues Se Ve El Estilo Neocolonial Ya En El Caso Específico De La Región De Pátzcuaro Del Municipio De Pátzcuaro Una De Las Primeras Obras Que Mandó Construir El General Lázaro Cárdenas En ese Entonces Gobernador Del Estado Fue La Famosa Escultura De Morelos En la Isla De Janitzio Que Normalmente Se le Ha adjudicado A Guillermo Ruiz Sin Embargo Pues Hay Documentos Hay Datos Para Asegurar Que Realmente Quien Fue Protagonista Principal De Esta Obra Fue Juan Tirado Valle Y El Maestro Martín Pineda Y Hermos Ruiz También Participó Pero En menor Manera También El Arquitecto Antonio Rojas Y Bueno Esta Obra Se Ha Dicho Que Se Construyó En Los Años Treintas Aquí Tengo Por ejemplo Aquí En la Placa Parece Que En el Treinta Dos Hay Un Documento Donde Dice Que Se Inició En El Treinta Y Yo Pienso Que Debió Tardar Pues Por lo Menos Unos Dos Años Lo Que Si Es Que Para El Treinta Y Ya Estaba Terminado Y Es Cuando Se Mandan A Pintar A Ramón Alba De La Canal Una serie De murales De 56 Morales O Paneles En El Interior Del Monumento Bueno En Cuanto A Lo Que Es La Figura De Morelos Pues Vemos A Un Morelos Una Figura Tosca De Cara Redondeada Si Que Trae En Una De Sus De Su En Su Mano Izquierda Porta Una Espada Que En La Independencia Y De En Su Brazo Derecho Lo Tiene Levantado Como Llamando La Independencia Bueno Hay Como Que Varias Interpretaciones De Cuál Es El Sentido De Tener El Brazo Alzado Algunos Dicen Que Tiene Que Ver Con Con La Victoria O Con Un Sentido Simbólico De La Independencia O De Llamar A La Lucha Bueno Entonces El Tema De Morelos Ay Este Esta Segunda Aquí La Puse Como Un Paréntesis Porque Son Algunas De Las Obras Que Hizo Juan Tirado Este Escultor Que Ha sido Poco Reconocido Porque La Mayor De Sus Esculturas No Las Firmó Y Algunas De Ellas Ya Desaparecieron Entonces Se Ha Ha Sido Un Poco Olvidado En La Historia Del Arte Ahora En Los Última En Los Últimos Días Su Esposa Que Aún Vive Y Varias De Sus Hijas Y Bueno Me Comentan Las Obras Que Algunas De Las Obras Que Hizo El Maestro Tirado Entre Ellas Se Encuentra El Famoso Pípila De Morelia Que El Que Fue El Original Si Ustedes Se Fijan En La Imagen Que Está Aquí En La Parte Izquierda Hacia Abajo Esta Es La Escultura Original La Que Hizo El Maestro Juan Tirado Ahora Ya Es Una Diferente En La Parte De Arriba Tenemos El Monumento A La Madre En Pátzcuaro Que También Ya Fue Retirado En La Parte Del Centro Está El Monumento A La Revolución En La Colonia Revolución También Obra De Juan Tirado Y En La Alcantarilla De Pátzcuaro A Un Lado Del Museo De Artes Populares Está Una Virgen Que También Me Comenta Su Esposa Que Fue Obra De Juan Tirado Bueno Siguiendo Con El Tema De Morelos Tenemos Una Serie De Obras Donde Se Repite Este Tema Vemos Primero Los Morales Que Están En El Interior De El Monumento Precisamente A Morelos En Janitio Que Son Obra De Ramón Alba De La Canal Son 56 Paneles Que Van Narrando La Historia Del Personaje De Este Héroe Nacional Desde Su Niñez Hasta Su Muerte Entonces Conforme Va Uno Subiendo Las Escaleras Te Van Narrando Diferentes Episodios Si El Encuentro Con Hidalgo Etc En La En Parte De En La Obra Que Mandó A Cárdenas En Su Quinta Era Indira Una serie De Pinturas Y En Uno De Estos Fragmentos Aparece Morelos En La Guerra De Independencia Dice Lleva Al Pueblo De Caracuero 1810 Esta Pintura Al Parecer Fue Pintada 1938 Un Poco Posterior A La De Morelos A La Escultura De Janitzio También Aparece El Tema De Morelos En Un Fragmento De La Pintura De Juan O Gorman El Mural Que Se Llam La Historia De Michoacán Que Está En La Biblioteca Pública Getrudis Bocanegra Si Alguien De Los Que Nos Están Escuchando No La Conoce Pues Si Le Recomiendo Visitar Esta Obra Que Es Muy Interesante Y Que Es Un Ícono Tanto De La Ciudad Como Del Muralismo De México Esta Obra Fue Pintada Entre 1940 Y 1941 Estrictamente Ya No Entra Dentro Del Periodo Cardenista De hecho Está Aquí Mala Fecha Es Entre 41 Y El Entraría Dentro Del Periodo Cardenista Pero Que En Lo General Si Abona Si Engloba En Lo Que Es Esta Serie De Morales Que Se Hicieron En La Ciudad Está Esta Otra Pintura También De Caballete Del Maestro Roberto Cueva Del Río Que Se Hizo Para Una Serie De Pinturas Que Iban A Estar En El Palacio De Gobierno Si No Me Equivoco Y Aparece Pues Nuevamente Morelos Esto Se Podría Los Podremos Ir Describiendo Pero No Nos Vamos A Entretener Tanto Vemos Como La Figura De Morelos Se Repite De Manera Muy Similar Ya Sea Con Su Traje Negro O Con Su Traje Militar Y Su Este Bueno Vamos A Seguir Entonces Este Esta Figura De Morelos Este Tema De Morelos Es Uno De Los Recurrentes En Cárdenas También El Nombre De Morelos Se Utilizó Para Nombrar O Para Llamar A Una Colonia Que Se Hizo En Al Norte De La Ciudad Después De 1932 Se Hizo El Trazo De Esta Colonia De Manera Radial Que Se Encuentra Cerca Del Muelle Los Que Son De Páscaro Pues Todos Lo Ubican Pero Está Cerca Del Muelle Y Es Una Colonia Que Está Trazada En Forma Trapezoidal Y En Cada Una De Las Manzanas Se Construyeron Quintas Para Diferentes Generales Que Habían Participado Diferentes Empleados De Gobierno Militares Que Habían Participado Con Lázaro Cárdenas Que Habían Trabajado Con Él Entre Ellos Efraín Buen Rostro Martín Del Campo Y Carlos Moya Entonces Aquí Se Puede Ver Varias De Estas Quintas Aún Existen Curiosamente No Se Han Trabajado Mucho O sea No Son Muy Conocidas Porque Eran Casas Particulares Pero Bueno Son Un Tema También Bastante Interesante En Cuanto Al Tema De Gertrudis Boca Negra Es Un Algo Que También Se Repite Bastante En Este Periodo Primero Tenemos La Plaza Gertrudis Boca Negra Que Originalmente Era La Plazuela De San Agustín Y Que Se Nombra Gertrudis Boca Negra Alrededor De 1932 En Este Lugar Estaba Un Teatro De Madera Lo Mandan Desarmar Lo Mandan Quitar Y Le Ponen De Nombre Gertrudis Boca Negra Vemos También La El Antiguo Templo De San Agustín Del Que En Algunos Libros En Algunos Textos Páginas De Internet Comentan Que Es Del Siglo XVI Pero Hay Una Confusión En Realidad Del Edificio Es Del Siglo XVIII Si Este Edificio Que Fue El Templo De San Agustín Fue Convertido En Biblioteca Si Pasó A Formar Parte Del Gobierno Federal Y Este En 1936 Por Decreto De Cárdenas Queda Bajo Resguardo De La Secretaría De Hacienda Y Crédito Público Y Se Le Da Nombre De Gertrudis Bocanegra Posteriormente En 1937 Cárdenas Le Pide Al Maestro Guillermo Ruiz Que Haga Una Escultura A Heroína De Pátzcuaro A Doña Gertrudis Bocanegra Y La Escultura Es Colocada En 1938 Como Pueden Ver Es Una Una Mujer Está Hecha En Bronce Tiene Un Pie Hacia Adelante Y Está Tocando El Pecho Como En Señal Pues De Que Está Ofreciendo Su Pecho Para Ser Fusilada Está Sobre Un Pedestal De Planta Rectangular Donde Aparece También Una Placa Que Representa El Martirio De Doña Gertrudis Está En El Patíbulo Antes De Ser Fusilada Vemos Aquí Del Lado Derecho Un Grupo De Personas Que Está Acompañándola Un Militar En Este Mismo Año Fue Cuando Se Publicó Esta Obra De Jesús Romero Flores Sobre Gertrudis Bocanegra Y Si Se Fijan Pues Es La Misma Imagen Que Aparece En Este Tablero También Aparece Doña Gertrudis Bocanegra En El Mural De Juan Ogorman Que Ya Mencionamos Este Mural Impresionante De 12 Metros De Altura Aproximadamente 12 14 Metros De Altura Donde Narra Pues La Historia De Michoacán Podemos Ver Desde Sus Orígenes Va Bajando Y Ya Casi Al Final Aparece Como lo Hemos Visto El General Morelos Y Aparece Doña Gertrudis Bocanegra Vestida De Blanco Hincada Con Los Brazos Saltados A la Espalda La Cabeza Hacia Abajo Y De Su Pecho Brota Un Chorro De Sangre Como Dice En El Letrero María Gertrudis Bocanegra Dio Su Sangre Por La Independencia Tenemos También El Tema De La Revolución Y Junto Con La Revolución A veces Aparecen Temas Que Tienen Que Ver Con Con Los Obreros Con Los Campesinos Si En Este Caso El Monumento A La Revolución Que Se En La Colonia Del Mismo Nombre Una Colonia Que También Fue Creada En La Década De Los Treintas Esta Colonia Se Llamaba Nueva Ibarra Y Se Le Cambió Nombre A Colonia De La Revolución Vemos Un Una Escultura Una 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 Serie De Personas En Donde Aparece Una Mujer Dándole La Mano A Un Al Parecer Es Un Campesino Está Otro Hombre En La Parte De Atrás Del Lado Izquierdo Del Lado Izquierdo Está Un Militar Que Carga Un Arma Atrás Se Puede Ver Un Cañón Se Puede Ver También Una Un Letrero Aquí se Ve Muy Pequeñito Pero Es Un Letrero Que Dice Revolución Mexicana Y De Y Un Nopales Lo Que Representa Posiblemente El Campo Acá Se Ve Un Un Montañas Y Un Sol Y Luego Aparece Que Una Figura Un Poco Extraña Pero Cuando Uno La Observa Más Detalladamente Es Una Es Un Rifle Una Oz ¿Sí? que pues representa la revolución y lo que es el campo, y luego hay un letrero aquí en la bandera que dice Revolución Mexicana, a ver déjamelo, ya se me perdió, bueno, aquí tiene una leyenda la bandera, nada más que ya no hay el texto, ahorita lo buscamos, aquí está, dice Obrero, la revolución espera de ti lealtad para tus hermanos de clase, entonces pues son estos lemas, estos ideales de la posrevolución que están reivindicando pues el papel del obrero, del campesino, del trabajador, el tema también del ejército, la escuela industrial, hijos del ejército, estos temas no fueron para Lázaro Cárdenas, solo apologéticos, desde su gobierno se encargó de llevar a la práctica algunas ideas derivadas del renacer de la nación, como la creación de varias escuelas para hijos de militares, obreros y trabajadores del Estado, entre las que se encontraba esta, que es la escuela industrial hijos del ejército de Pátzcuaro, que actualmente es el Conale. En cuanto a los temas que tienen que ver más con la cultura indígena, con las tradiciones de la ribera del lago de Pátzcuaro, podemos ver en el interior del teatro emperador Calzónzin, que hay una serie de murales a lo largo de los muros, vemos incluso la decoración del plafón, es una batea o dos bateas similares a las de Uruapan o a las lacas que se hacen en Pátzcuaro, vemos también acá una decoración de soles, y bueno, del lado izquierdo del teatro, lo que vemos es el lago, vemos imágenes de indígenas, las islas Tecuena, Pacanda, vemos unas canoas, la cacería de patos, figuras de pescadores, mujeres vestidas con trajes tradicionales, danzas tradicionales, y familias de comerciantes en el lado opuesto, vemos también el lago de Pátzcuaro, igualmente las canoas, acá ya aparece la isla de Janicio y de Yunwen, y están los temas del trabajo de los artesanos, y también de la educación, vemos aquí un profesor con sus alumnos, y bueno, vemos una cenefa aquí con una serie de peces, entonces es lo que quería mostrar el general, en lo que es la taquilla del teatro, de este mismo teatro, vemos un marco muy interesante, que fue hecho por Alberto Leduc, y el ingeniero H. Gómez, vemos dos trabajadores también, o dos campesinos, una pareja, un hombre, una mujer, atrás se ve la milpa, se alcanza a ver la cabeza de un caballo, y luego un texto que dice, este teatro se construyó en el año de 1936, para contribuir al mejoramiento social y cultural de los pueblos de la región de Pátzcuaro, siendo presidente de la República, el general Lázaro Cárdenas, y secretario de Educación, el licenciado Vázquez Vela. Aquí vemos la fachada, la portada, de lo que es el teatro emperador, y es muy interesante porque es una arquitectura neocolonial, y podríamos decir más precisamente una arquitectura neobarroca, pero a diferencia de la mayoría de los edificios neocoloniales que se hicieron en Pátzcuaro y en muchos lugares, que eran construcciones modernas en su totalidad, esta fue una construcción también moderna, pero que utilizó o reutilizó o recicló los arcos del claustro del antiguo convento agustino. Entonces, estos arcos, al parecer son originales, y asimismo también los marcos de cantería son reutilizados de lo que era el edificio. Entonces, esto es algo, pues, un caso que yo no conozco si haya similares en algún lado, que posiblemente puede haber, pero es muy interesante cómo el arquitecto hizo, pues, esta construcción, ya con un funcionamiento, pues, muy diferente al que tenía el original, pero reutilizando los mismos elementos, ¿no?, para crear una, aprovechando que estaba de moda el neocolonial, pues, reutilizó los elementos originales. Incluso aquí tiene unos textos donde dice una fecha. Y, bueno, esta la puse porque es una fuente que está entre la calle Espejo y la calle Ibarra, y es una fuente hecha en honor a Pedro Antonio de Ibarra, pero es también neobarroca. Aquí se ve una columnita salomónica y, pues, toda la forma como si fuera una fuente antigua. Bueno, el tema también de la cultura tradicional, de la cultura de la región lacustre, se puede apreciar también en el estribo del Cerro Colorado, o que le llamamos estribo chico. En unos pabellos, en un pabellón, este estribo fue hecho por el arquitecto Antonio Llamosa y por el ingeniero Roberto Mejía Ortiz, en 1938, y dentro del pabellón existen dos pinturas murales hechas por Roberto Cueva del Río también. Aquí está la que le llamamos la danza del pescado, o de los pescados, una danza tradicional de la región, y abajo se ve el tianguis. Vemos el estilo totalmente de Cueva del Río. Actualmente están restaurados. Aquí puse una imagen ya restaurada. La de abajo encontré una viejita que tenía. Actualmente, afortunadamente, esto ya está tanto el... Pues todo el estribo y las pinturas están restauradas. Otro de los temas relacionados con esto, con los pescados, con la cultura del lago, de los pescadores, pues es una fuente que también, al igual que muchas de las que hemos visto, mandó a ser el general Lázaro Cárdenas, que es la fuente de los pescados. Anteriormente estaba aquí un kiosco que se había inaugurado en 1905, un kiosco porfiriano de herrería. Cárdenas lo manda a quitar y solicita que se haga una fuente de los pescados. Al parecer, lo que yo he encontrado es que el diseñador de esta fuente fue un artista pascuarense que se llamaba Salvador Solchaga, con la supervisión de Alberto Leduc, que era el arquitecto de cabecera prácticamente de Cárdenas. Alberto Leduc fue el que diseñó la remodelación, o más bien el que remodeló su Quinta Heréndida, en estos mismos años, alrededor de 1535, un poco después. Y vemos que esta fuente realmente fue inspirada, o trató de recuperar una que estaba anteriormente, que se había construido en el siglo XIX, donde aparecían igualmente unos peces que lanzaban agua por la boca, y que estaban adentro de un templete. Entonces, se trató como de recuperar esta misma forma. Lo interesante es que aquí la parte de abajo, cuando estaba el kiosco, esto ya existía, después de que se quitó esta fuente de los pescados y se puso a Vasco de Quiroga, se dejó igual esta parte de abajo. Entonces, esta es mucho más antigua que lo que es el Vasco de Quiroga que está actualmente. Hay otra fuente en la Quinta Heréndida, que hasta la fecha no sé si será más reciente o será de ese mismo periodo. Alguien me comentó que esta fuente había sido hecha también por Juan Tirado, habría que confirmarlo. Pero vemos aquí una indígena y vemos unos peces, que también al parecer lanzan agua. Si alguien de los que están escuchándonos sabe este dato, pues nos lo puede comentar en un momento más. Otro de los temas que fueron recurrentes en este periodo de Cárdenas, y no es porque él fuera religioso, sino porque es obligado. En la historia de Pazcuero se tiene que hablar de Vasco de Quiroga. Entonces, en los murales y en diferentes obras aparece el tema de Vasco de Quiroga de una manera muy lógica. Y de hecho, en la misma Quinta Heréndida, uno de los fragmentos que le mandó hacer a Roberto Cueva del Río, donde aparecen diferentes escenas de la historia de Pazcuero, aparece Vasco de Quiroga haciendo la fundación de la ciudad. Aquí trae a una serie de indígenas que está trasladando para, dice aquí, perseguidos por los encomenderos, pero al parecer tiene que ver mucho con la fundación de Pazcuero. Y en el fragmento de Juan O'Gorman también aparece Vasco de Quiroga, atrás Tomás Moro, su utopía, incluso aquí está el letrero de utopía, entre otras escenas. Lázaro Cárdenas promovió mucho el turismo en Pazcuero, como ya les comenté. Y bueno, una de las obras que son particulares, es una obra que no tiene que ver directamente con Cárdenas, pero que es de este periodo, es la Posada Vasco de Quiroga, que se inauguró en 1939, y trataba de escenificar una especie de, como si fuera un pequeño pueblo en miniatura, porque incluso tiene su propia placita, y tiene su propia capilla, y una arquitectura pues totalmente colonial, pero no es un colonial, como se podría ver a lo mejor en la Ciudad de México, en otros lugares, sino es más bien que trata de repetir un estilo regional, de la ribera del lago de Pazcuero. Un mercado que este sí mandó a hacer Lázaro Cárdenas directamente, mercado municipal de Pazcuero, y que en algún momento llevó el nombre también de Vasco de Quiroga, y pues vemos que es también una arquitectura regional, muy muy sencilla, sobre columnas, con un balcón, ventanas rectangulares. De alguna manera, Cárdenas trató de reivindicar el trabajo de los artesanos, de los trabajadores de Michoacán, y apoyó mucho la fundación, o la remodelación, o la adaptación de lo que fue el antiguo colegio de San Nicolás, para que se convirtiera en museo de artes populares. El proyecto era anterior, desde 1926 se pensaba hacer un museo etnológico en este lugar, pero la idea no se concretó hasta 1936, que se empieza ya lo que es la restauración del edificio, y se empiezan a comprar todos los objetos que iban a decorar lo que es el museo, actualmente museo de artes populares. Y bueno, también relacionado a este tema de los indígenas, como ustedes saben, en lo que fue la biblioteca pública, en el teatro, e incluso en la casa de Lázaro Cárdenas, tuvo lugar el evento, que fue el primer congreso interamericano indigenista, en 1940, donde acudieron personajes de todo el continente, a excepción de tres países que no acudieron, todos los demás países de América tuvieron un representante, para hablar de asuntos relacionados con los derechos y las leyes que tenían que ver con los indígenas. El evento fue celebrado, como les decía en Páscuaro, y tardó aproximadamente 10 días, y el discurso de Cárdenas y del representante de asuntos indígenas de Estados Unidos, fue guardado en una urna y se depositó a los pies de la estatua de Tanganzuán, que ahorita vamos a hablar de esta, y bueno, hasta la fecha, ahí está la placa, donde habla John Collier, se llamaba jefe del Departamento de Asuntos Indígenas de los Estados Unidos de Norteamérica, aquí están los discursos. Bueno, otro de los temas muy recurrentes en esta arte nacionalista de la región de Páscuaro, está el tema del gobernador Tanganzuán II. En 1938, Cárdenas le pide nuevamente a Guillermo Ruiz, como ustedes se han dado cuenta, son los mismos artistas a los que recurría Cárdenas para hacer muchas de las obras. En este caso, Guillermo Ruiz, el que había hecho Gertrudez Boca Negra, también le pide que haga un monumento a Tanganzuán II. Y esta estatua se termina en 1938 y es colocada en una glorieta en una zona despoblada en ese entonces de la ciudad que conectaba el centro o la parte antigua de la ciudad con la zona del ferrocarril, que era la parte nueva, la zona norte de la ciudad donde estaban las colonias, también nuevas, la Ibarra, la Revolución, la Morelos. Y entonces, en el intermedio se hace esta glorieta que también conectaba con la calle que actualmente es la Álvaro Obregón, que era la calle de los Molinos, y que también conectaba con un camino que va hacia Santa Clara, que actualmente es el libramiento Lázaro Cárdenas, no, el libramiento Ignacio Zaragoza, que se hizo muy poco después de esto, más o menos en 1940. Entonces, esta glorieta era como un símbolo de esta ciudad moderna que empezaba a configurarse a través de estas avenidas de la zona norte que se estaba modernizando. Y, bueno, vemos la figura, aquí está una imagen donde está el escultor y esta figura de aproximadamente tres metros de altura, pues que representa a este gobernante fuerte, lo vemos con los brazos, con los puños cerrados, como un gobernante dominante, fuerte, que es un ícono también de los indígenas, por ser a quien le tocó enfrentarse a los españoles, a quien le tocó enfrentar la conquista. Vemos también otra imagen de Roberto Cueva del Río de Caballete, que se hizo en 1941, entonces vemos que es el tema recurrente. En cuanto al pedestal, es muy interesante porque representa como varias escenas de la vida y muerte de Tangazón II. En la parte de enfrente aparece la genealogía, que esta genealogía la podemos ver en algunos textos como la relación de Michoacán, donde vemos pues cómo en un árbol se van desprendiendo todos los descendientes de los primeros tarascos. En otra de las placas es muy interesante porque aparece una representación del rey Tariakuri cuando reparte sus dominios entre en tres a sus dos hijos y a su sobrino, reparte Pascua, Sinsunzan y Guatio. ¿Sí? Y vemos una imagen también de un mural de la Quinta Eréndira con el mismo tema de que el rey Tariakuri reparte su territorio. Esta es de... no se sabe exactamente la fecha de su creación. Fue entre 1938 y 43 entonces no sabemos con precisión cuál fue primero pero podemos apreciar que es muy muy similar la iconología y luego vemos esta de abajo que también tengo yo dudas si alguien por ahí sabe que también estuvo pintado en un mural de la Quinta Eréndira pero desapareció ya nada más encontré fotografías y por eso no le puse aquí el autor pero es el mismo tema el rey Tariakuri reparte su territorio vemos a una mujer poniéndoles la corona este penacho a los hijos y el sobrino de Tariakuri en otro de las placas de bronce vemos el martirio de Tanganzuán en este caso dice muerte de Tanganzuán segundo en Conguripo a las orillas del río Lerma por órdenes del sanguinario y ambicioso Nuño de Guzmán el año de 1530 etcétera ¿no? este esta representación vemos aquí cómo llevan jalando bueno amarrado del brazo a Tanganzuán y vemos que se está quemando en esta en el mural de Juan O'Gorman vemos también la representación de la tortura o del martirio de Tanganzuán ¿sí? y vemos aquí la llama entonces es muy interesante porque es el mismo caso en este en particular en este caso están diferentes representados a diferencia del anterior que eran muy muy parecidos la iconología bueno otro de los temas muy buscados por Cárdenas fue el de la princesa o la doncella Eréndira ¿no? que realmente no era una princesa y bueno este tema de Eréndira surge del libro de Eduardo Ruiz y es muy popular se populariza a finales del siglo XIX principios del XX por esta leyenda de de la hija de Timas que huye de los españoles en un caballo blanco y que representa pues esta mujer indígena que es fuerte que se revela ante ante los conquistadores y bueno al parecer el general Cárdenas quedó muy impresionado con esta idea y y pues lo trata de representar a través de de diferentes obras la misma Quinta Eréndira aquí vemos una imagen de la Quinta Eréndira original que vemos que es una arquitectura moderna y después la manda remodelar Alberto Leduc y lo hace la convierte en una arquitectura pues neoregional o neobarroca o como le quieran llamar pero en realidad muchos de los elementos ahorita lo vamos a ver varios de los elementos que utiliza Leduc para esta arquitectura son como inspirados en la arquitectura pátzcuarense o en la arquitectura de sí pues básicamente de la ciudad en el interior de este es el interior de la Quinta Eréndira también si alguien de los que nos escuchan no es de Pátzcuara o no conoce la Quinta Eréndira pues es un lugar muy interesante muy la verdad muy bonito tanto físicamente como muy agradable por su historia en la Quinta Eréndira pues por lógicas razones vemos pinturas de Eréndira aquí vemos a la princesa dice fragmento del moral historia y paisaje de Michoacán está la Quinta está Eréndira huyendo en un caballo blanco mientras los españoles y los aliados de los españoles pues están disparando acá posiblemente un grupo de tarascos defendiéndose y aquí Timas el padre de Eréndira está muerto en este de abajo esta pintura según creo yo fue anterior o por lo menos esta sí existe y la de abajo ya no existe pero es una representación muy similar de Eréndira huyendo en el caballo blanco ¿sí? y mientras están peleando tarascos y españoles en el mural de Juan O'Gorman también vemos a Eréndira con el torso desnudo montada también en un caballo blanco aquí al parecer aquí da la impresión como de que está liderando ¿no? al grupo de de tarascos que se oponen o que están peleando contra los españoles y en la parte de abajo vemos también una representación en una fuente esta es una escultura donde aquí no sé si se alcanza a ver está muy pequeño está también Eréndira en un caballo y del lado posterior está lo que habíamos visto una indígena y unos pescados bueno en el norte de la ciudad Cárdenas mandó a hacer una serie de de obras de mejoramiento urbano principalmente pensadas para el turismo mandó a arreglar unas avenidas unos parques y curiosamente las avenidas una se llamaba Beréndira la que vemos en esta imagen queda al frente de la Quinter Endira hacia el muelle ¿no? esta avenida se llama Beréndira había otra que se llamaba Avenida de los Purépechas y había otra que se llamaba Janitzio entonces es curioso como estos nombres pues ya desaparecieron pero seguramente Cárdenas o por lo menos alguien de ese periodo se le ocurrió ponerle estos nombres ¿no? el tema de además de de Tanganzuán se mencionan algunos otros héroes o algunos otros personajes prehispánicos aquí vemos por ejemplo Tariakuri el mirador Tariakuri que le llamamos ahora Estribo el Estribo Grande también en la en algunos otros lugares se habla de algunos otros personajes Tsitsipandakware y y algún otro por ahí que se me está pasando y bueno el nombre de en este caso una gasolinera que fue la primera gasolinera de Pazcuaro que se hizo exprofeso para este uso porque anteriormente había bombas de gasolina que estaban afuera de los hoteles afuera de de los portales y que ahí es donde los automovilistas surtían su gasolina pero esta gasolinera realmente es la primera que se hace exprofeso para este uso y que fue inaugurada en 1940 y llevaba el nombre de Servicios Espinoza y después se le puso el nombre de gasolinera Calzonzi entonces ahí está otra vez refiriendo a Calzonzi al rey o al emperador o al gobernante Tarasco ¿no? Bueno vemos que la arquitectura neocolonial fue muy común en este periodo aquí vemos la Quinta Cipecua que fue la casa del general Francisco J. Mújica y que también adoptó un estilo neocolonial o regionalista ¿no? y vemos este ejemplo donde esta es la entrada de la Quinta Cipecua vemos aquí una especie de 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 barandal o de este pues unos elementos que están inspirados y aquí se ve muy claramente en el palacio de Antonio Wilsimengarino el último descendiente de los Tarascos y en la Quinta Eréndira vemos este mismo elemento que también está inspirado está retomado en la arquitectura no sólo de las casas pascuarenses en general sino en particular de esta casa pues que representa al último descendiente de los Tarascos entonces vemos que si hay como una intención quizás en este caso del arquitecto de buscar esta identidad pascuarense para lo que es la arquitectura de algunas de las quintas de Patscua en esta imagen aunque está un poquito borrosa pongo con círculos algunas de las obras que directamente mandó a hacer el general el general Cárdenas o que de manera un poco indirecta impulsó vemos los muelles el muelle general el muelle de las garzas las colonias que se formaron en los años 30 como es la colonia Muelos la colonia Ibarra la colonia Revolución está la carretera que se reformó también o se mejoró la carretera Aquiloga las avenidas que les comentaba hace rato la avenida Eréndira los parques de la avenida Eréndira parque Janitzio el parque principal mejoramiento de la avenida Surmútaro el mirador del escribo Chico aquí está su Quinteréndira ahora Crefal el monumento a la revolución el camino a la estación 15 donde está el 15 el camino del monumento a Tanganzón aquí está el monumento a Tanganzón y la glorieta el camino que llevaba a la estación y el libramiento Ignacio Zaragoza y de este lado esta es la parte norte de la ciudad este es el centro de la ciudad aquí vemos la calle del progreso que también se 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 arregló lo que es ahora Álvaro Obregón el mirador Tariacuri que está acá que es el estribo grande el mercado municipal aquí en el centro el teatro emperador los murales las pinturas que están adentro del teatro la biblioteca Gertrudis Bocanegra la fuente de los pescados el museo de artes populares y también aunque esto no tiene que ver con el arte pero la conducción del agua potable a la ciudad y la carretera a Tacámbaro entonces todas estas obras fueron impulsadas entre 1930 y 1940 aquí puse 42 por lo del mural y sí pero básicamente durante el gobierno de Cárdenas tanto como gobernador como presidente de la república pues dio un impulso bastante importante a la ciudad y bueno como una pequeña conclusión que no me quiero extender tanto me gustó mucho una reflexión que hace la doctora Ettinger que dice habla sobre que Cárdenas a ver dónde está sí en el municipio de Pátzcuaro los pintores Roberto Cueva del Río Ramón Alba de la Canal Ricardo Bárcenas el escultor Juan Tirado Valle Guillermo Ruiz el arquitecto Alberto Leduc así como el arquitecto y artista plástico Juan O'Gorman forman parte de un grupo selecto de Cárdenas que por medio de sus proyectos artísticos gestaron una iconografía propia de la región rescatando héroes y heroínas como símbolos de la región el estado y la nación entonces pues con todo esto podemos ver cómo había un interés personal muy claro del general Cárdenas para convertir a Pátzcuaro en un destino turístico darle una imagen moderna porque había ciertos elementos de arquitectura moderna para ese entonces de 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 infraestructura de equipamiento cultural pero también de darle una belleza a través de todas estas obras de arte sí que representaban pues la identidad nacional era como lo que él quería mostrar lo que el general quería mostrar al turista ¿no? como era era como la presentación de la ciudad hacia el visitante y bueno pues sin extenderme más quedo a sus órdenes para preguntas comentarios quejas reclamos todo se vale muy bien doctor pues muy interesante lo que nos acabas de compartir en estos momentos me queda claro que una de las figuras icónicas que el general Lázaro Cárdenas tenía en referencia pues era la de Morelos ¿no? donde nos explicas donde pues en diferentes maneras lo representaban con ese traje militar también no pasó desapercibido la figura de Vasco de Quiroga de Tanganzuán y yo precisamente tenía una pregunta para ti y ahorita con el texto que nos acabas de comentar en torno a a estos artistas si tenían una relación pues cercana me imagino que tenían una relación cercana de amistad con Lázaro Cárdenas o simplemente eran pues sus artistas preferidos ¿no? para representar lo que él creía en ese momento pero no sé si de don Lázaro Cárdenas al terminar su gobierno presidencial dejó alguna obra inconclusa y después con el cargo que tuvo como vocal de la cuenca de Tepalcatepega aunque ya no fue parte Páscuaro pero quizás por esa parte la pudo concluir o simplemente ya se quedó con este tipo de representaciones que nos acabas de comentar doctor terminadas las obras y las esculturas que hizo Lázaro Cárdenas sobre la relación que tuvo Cárdenas con estos artistas es muy interesante porque al parecer era como casi casi un equipo de trabajo que traía él como vimos hicieron obras en Jiquilpan en Morelia en Pátzcuaro posiblemente en algunos otros lugares que desconozco en el caso de Juan Tirado me comenta la viuda del señor que Juan Tirado vivió en la casa de Lázaro Cárdenas de Jiquilpan durante 17 años entonces es como impresionante pues pues que ya no sólo no sólo participaba con él sino literalmente vivía en su casa posiblemente por todas estas obras que le encargaba y que pues lo quería tener cerca para estarle encargando diversos diversas obras artísticas en cuanto a si dejó obras inconclusas pues la mayoría aunque yo sepa la mayoría quedaron terminadas pero el general tuvo una influencia en la gente increíble porque después de ser presidente de la república muchas personas que lo conocieron comentaban que lo iban a buscar para pedirle diferentes favores no diferentes cosas incluso ya sin ser presidente iban a su quinta heréndira y le pedían este pues diferentes diferentes cosas incluso por ejemplo el orfanatorio de niñas que que se inauguró ya pues muy posterior a que él fue presidente se comenta que fueron dos personas a pedirle un lugar para el orfanatorio y que él les indicó que sería en en el antiguo convento franciscano que para entonces era una una fábrica de escobas y así como eso se comenta de muchos que iban a pedirle favores y él pues yo me imagino que por las influencias que tenía a pesar de que ya no tenía un el cargo de presidente pero seguía teniendo otros cargos les concedía diferentes favores hay varias obras que se hicieron pues ya posteriormente de su de su mandato y que seguramente él tuvo mucho que ver no como les por ejemplo la obra de O'Gorman no se conoce con precisión si si él tuvo algo que ver pero seguramente pues influyó este para que para que se concretara bueno y hay otras otras obras que que el general también siguió haciendo en Pátzcuaro recuerdo ahorita que que se encargó de lo que es la limpieza del lago no del 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 dragado del lirio acuático de 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 las vedas de los bosques y todo esto aún ya después de de haber dejado la presidencia muy bien doctor tu opinión sobre este tema Fernando Mendoza Molina muchas gracias amigos doctor Víctor doctor José Manuel amigo maestro Artur señor de verdad muy muy interesante el tema que nos estás tratando esta tarde yo hice algunos algunos apuntes ciertamente acerca de la plática que nos estás dando sobre todo porque don Lázaro Cárdenas tiene una gran influencia para el desarrollo de Pátzcuaro posterior a la revolución mexicana pero voy a empezar al revés una de las obras que deja don Lázaro Cárdenas que se ejecuta después de que es presidente municipal es lo que conocemos ahora como el libramiento la traza del libramiento que conocemos ahora en Pátzcuaro y que y que nos lleva de lo que ahora es la antigua cerca de la antigua vía del tren hacia lo que es la salida de Santa Clara bueno todavía hay testimonios de algunas personas como es que sus terrenos eran afectados para este para este libramiento pero como sabían que que era una obra que estaba impulsando el general Lázaro Cárdenas bueno pues dotaron y donaron muchos de estos de estos terrenos la otra parte pues ciertamente don Lázaro Cárdenas atrae a muchos artistas a Pátzcuaro para que desarrollen sus obras pero además me parece a mí que no solamente le basta para él con que hagan obra pictórica que en este caso murales y que dejen escultura sino deja dos lugares muy importantes como para apreciar la naturaleza y para apreciar el el paisaje que es el caso de los estribos tanto el estribo grande como el estribo chico y a mí me parece que incluso la construcción de la quinta eréndira es parte de él poder disfrutar de esta imagen y de esto de este paisaje en cuanto al en cuanto a la manufactura del del monumento a doña Gertruiz Bocanegra que bueno pues se concluye en 1910 1937 bueno desde 1917 ya hay un ya hay noticias en el periódico oficial que hablaba acerca de la creación de un comité para realizar un monumento a esta heroína y afortunadamente Lázaro Cárdenas me parece que rinde no solamente tributo a las a las heroínas nacionales sino a la mujer también en su en su forma de de expresarlo y que por cierto tiene ahí este un detallito que dice que fusilaron a doña Gertruiz Bocanegra en 1818 y pues no fue en 1817 y don Lázaro Cárdenas también se da cuenta que no bastaba con pues hacer grandes obras en las en las ciudades sino que había que dotar de las de los medios y de las vías de comunicación adecuadas para poder que vinieran a visitar pues no solamente personas de México sino de algunos otros lugares y en uno de sus informes de gobierno habla justamente de ello y si no más recuerdo en uno de tu en tu artículo José Manuel este lo mencionas el impulso que le da al al turismo promoviendo estas vías de comunicación y estas incluso las construcciones de algunos hoteles exprofeso el caso de la de la posada don Vasco que a mí me parece que es producto de este impulso que le da el general Cárdenas hasta aquí mi comentario muchas gracias José Manuel de verdad nos dejas entusiasmados con el con el tema del cardenismo en en Pátzcuaro y el arte que se desprende de su interés no al contrario Fernando gracias por la invitación Arturo Villaseñor Gómez que nos puedes comentar sobre este tema tan interesante que nos acaba aquí de presentar el doctor José Manuel Aguilar gracias pues más que otra cosa quedo impactado quedo y empiezo felicitando de manera sincera cordial y afectuosa como siempre a nuestro amigo el doctor Manuel Martín hay un par de comentarios y quizás también un par de interrogantes que quedan en en el tintero empezaría diciendo como el ser humano es cultura la ciudad la ciudad es propicia para la lectura de la historia la ciudad como un gran libro un gran espectro un gran espacio para hacer lecturas e interpretaciones también es importante señalar como Manuel habla de manera muy precisa y certera de un periodo 1930 1940 de una figura icónica sin embargo no podemos dejar de correr el hilo conductor y el tiempo espacio hacia la parte pretérita es decir hacia lo que era Pátcuaro antes y a lo que fue Pátcuaro a partir de 1940 y nos queda perfectamente clara esta presencia del general del presidente de Lázaro Cárdenas y en este aspecto hablar de una identidad michoacana Manuel es buscar elementos particulares que nos distinguen como una cultura cargada de un sincretismo con un indigenismo con una raíz española en un mestizaje michoacano en este aspecto me parece importante hablar de lo que es la imagen el vestigio la información lo que nos dice el objeto en estudio las cuestiones que incluyen tradiciones nos faltó hablar por supuesto de las músicas la gastronomía y grandes elementos en donde la imagen es necesariamente explícita en donde más allá de los textos y nos pueden dar una visión cercana real a lo que es el espacio y lo que es Pátcuaro la imagen como un discurso dentro del carácter ilustrativo para quienes estudian lo que es la imagen quienes reconstruyen la historia basados en este análisis que tú haces dentro del aspecto humano siguiendo el nido conductor a lo que es las aerocárdenas por supuesto desde la iconología desde la semiótica desde la interpretación es decir desde el área hermenéutica que tú manejas con precisión me queda claro y te felicito y siento una emoción importante al comprender la visión que tienes tú la interpretación que haces y el cariño académico científico y humano hacia ese municipio del cual eres originario quizás podría hacer aquí una pregunta y la pregunta concreta es ¿qué elementos indigenistas rescata restaura y mantiene Lázaro Cárdenas y sus arquitectos y la gente que trabajó tú lo decías en plafones en murales en el teatro pero particularmente ¿qué tiene Michoacán Pátcuaro diferente de el resto de la arquitectura que se desarrolló en el país y en Michoacán en este periodo es decir Lázaro Cárdenas pero la gente en concreto cómo imaginaba cómo sentía cuál es ese nacionalismo de Lázaro Cárdenas presente en la arquitectura de Pátcuaro en ese periodo y cuál era el imaginario del general cuáles eran las motivaciones que tenían es decir ¿cabe el nacionalismo? ¿cabe esa educación socializante? ¿cabe esa integración del cosmos muy michoacano en un espacio llamado Pátcuaro? La mujer por supuesto es fabuloso el relato que comentas en cuanto a Eréndira las quintas las vías de comunicación y finalmente lo que comentas quizás este de manera clásica de acuerdo a la doctora Kate la iconografía propicia de la región es parte de un estado de una misión pero ¿cuál es su particularidad? es decir ¿es indígena? ¿es español? ¿es mestiza? ¿hay un sincretismo en esta arquitectura en estos espacios en todo este arte que nos has manejado? y finalmente ¿qué nos deja como reflexión? ¿qué es el patrimonio? ¿cómo resguardarlo? ¿y cómo enamorar al turista a nuestros gobernantes a la gente para que se acerquen a esas identidades a esos imaginarios construidos y plasmados en un espacio? ¿qué nos dice Pátzcuaro a los michoacanos? ¿qué tiene Pátzcuaro que enamora y cautiva a la gente que no somos oriundos de ese espacio pero que somos michoacanos que somos mexicanos y que deseamos proyectar una cultura hacia el exterior nuevamente te agradezco y de verdad me siento honrado y muy contento de esta tarde haber estado participando en esta charla y escuchándote de manera muy importante tus invitaciones Manuel gracias y sería mi participación y parte de las preguntas que realicé muchas gracias por tus comentarios Arturo bueno hay algunos autores que comentan incluso la conclusión que daba ahorita de cómo esta iconología se creó o fue producto del cardenismo sin embargo en realidad los íconos ya existían en realidad yo creo que Cárdenas buscó poner a Pátzcuara como uno de los centros de atracción de Pátzcuara de Michoacán así como lo hizo con otras ciudades ¿no? en el país Taxco Cuernavaca entre otras como puntos de puntos en los caminos en las carreteras a donde el turista tenía que llegar obligadamente ¿no? entonces en Michoacán yo creo que se conjuga las bellezas naturales se conjuga la historia se conjuga la cultura la arquitectura entonces yo no puedo saber si pues meterme en la mente de Cárdenas pero me imagino que buscó a través de todas estas virtudes que tiene la ciudad y que además está en un lugar estratégico ¿no? entre entre Morelia y Uruapan este que también a Uruapan le dio cierto impulso a Morelia pues también entonces yo creo que era para empezar él establece ahí la Quinta Vendira en el año 27 antes de que incluso fuera gobernador porque pienso que estaba convencido de que era un lugar especial y no porque yo sea de ahí pero realmente creo que estaba convencido de que era un lugar especial un lugar que tenía muchas cualidades y que había que explotar turísticamente ¿no? como un pueblo típico porque eso sí lo llega a señalar en algún documento que busca que Pátzcuaro sea un pueblo típico donde donde pueda generar recursos económicos a través del turismo y entonces por eso se da un gran impulso pero también lo señalo en un artículo que hice sobre los orígenes del turismo en Pátzcuaro que desde finales del siglo XIX empezó a haber un gran interés ¿no? sobre todo por la la vía del ferrocarril que empiezan a llegar turistas algunos del país algunos extranjeros y empiezan a ver en Pátzcuaro un atractivo pues especial y no solo lo que es la ciudad de Pátzcuaro ¿no? sino el lago de Pátzcuaro en los poblados en Sinsunzan llegan a Sinsunzan a ver el famoso Tiziano en la cultura empiezan a ver pues que hay mucha permanencia de las tradiciones antiguas la famosa noche de muertos pues toda la artesanía la vestimenta de los indígenas muchos fotógrafos empiezan a fotografiar la arquitectura el lago los pescadores las indígenas y hacen publicaciones en periódicos en libros que llegan al extranjero y que empiezan a crear así como un atractivo muy grande y Pátzcuaro se empieza a configurar como un punto obligado para los turistas que viajaban en tren y que iban haciendo un itinerario y que pues el punto final a veces era Pátzcuaro a veces llegaban hasta Europa y empiezan a aparecer en las guías de turistas sin muchas guías aparece ya Pátzcuaro como un lugar recomendado sin embargo empieza la revolución y pues toda aquella idea del turismo porque se empiezan a hacer también hoteles se empieza a los los inversionistas locales se empiezan a comprar este lanchas de motor empiezan a ofrecer recorridos turísticos en el lago empiezan a ofrecer recorridos a diferentes poblados como Siragüen como Uruapan pero al empezar la revolución todo este proyecto que empezaba a gestionar empezaba a repuntar desaparece se queda pausado y es hasta el periodo de Cárdenas cuando se retoma y pues se le da como un impulso ahora sí más fuerte y más contundente y por eso creo yo que realmente los artistas que que capta Cárdenas no descubren cuál es la identidad de Pátzcuaro no empiezan a observar y dicen esto es la identidad este como algo nuevo ¿no? sino que realmente le dan ese ¿cómo se puede decir? recalcan o realzan o exaltan esos íconos que ya existían y bueno Morelos o sea está está en la cultura en el en el ideario de la gente está está Tabasco está pues el indígena ¿no? este seguramente la fiesta del 14 de febrero que es el aniversario de la muerte de Tanganzuán ya se llevaba a cabo desde antes entonces lo que hacen los artistas pues es captar estos íconos no crearlos sino tratan de los identifican y los recrean y los exaltan para este pues para para mayor atractivo ¿no? hacia hacia el turista y pues también como parte del ideario de la posrevolución gracias doctor este tenemos alguna algunos saludos que están mandando aquí en el en el facebook desde citacuero te saludan te felicitan por la por la ponencia que nos acabas de dar salud martínez también manda felicitaciones y un luprado te manda felicitaciones y te pregunta si sabes algo sobre las obras que hizo el general Cárdenas en Apaxingán durante el proyecto de la cuenca de Tepalcatepec y menciona que el monumento a los constituyentes de esa ciudad tiene la firma de Guillermo Ruiz no sobre esta obra en particular no tengo conocimiento pero pues es lo que les comentaba Guillermo Ruiz o sea varios de los artistas que formaban parte de su equipo no solo hicieron obras en Pátzcuaro habría que hacer una investigación más amplia pero ya vimos que en Jiquilpan en Morelia al parecer en Uruapan tuvieron alguna participación y que bueno que la gente que nos esté escuchando aporta que también en este caso en Apaxingán y seguramente va a haber más obras por ahí que van a ir saliendo ¿no? Marco Marco Lemus te pregunta que si el mural de la danza del pescado que restauraron fue realmente una restauración o una sustitución del diseño original y te mandas felicitaciones no es una es una restauración lo que pasa es que a veces la gente este o sea no sé en qué sentido se refiere a una sustitución lo que se hace cuando se restaura una pintura mural es recuperar los aplanados perdidos y recuperar los pigmentos perdidos ¿no? pero no se repinta otra imagen este y tampoco se puede retirar la pintura porque estaba en una superficie muy muy frágil del fondo era de adobe si no me equivoco entonces lo que hacen en la restauración es consolidar el aplanado y restaurar lo que son los pigmentos de si o sea se vuelve a retocar se puede decir pero no hay una sustitución es la misma figura es la misma imagen el cita tirado moreno bueno quiero pensar que se refiere dice porque mi padre era muy joven y no tenía el título de escultor hasta después con el tiempo quiero suponer que era sobre el comentario que hacías de porque algunas esculturas no estaban firmadas con él me imagino ¿no? si que bueno no necesitaba ponerla que era no necesitaba ser escultor para firmarlas ¿no? pero por alguna razón no acostumbraba a firmarlas y desgraciadamente muchas de sus obras desaparecieron o están en manos de particulares o están arrumbadas o este o existen pero la gente no sabe que él es el autor entonces bueno es lo que tratamos como de identificar cuáles son algunas de estas obras que hizo el maestro tirado desde Yurecuero te mandan saludos y te felicitan por la ponencia y nuevamente el cita Tirado Moreno te agradece que pues menciones a su padre por las esculturas que dejó en Pascuaro sobre todo por la de Monumenta Morelos no pues al contrario quiero agradecer a sus hijas y a su esposa que últimamente me he estado comunicando con ellas y me han pues orientado un poquito sobre las obras ¿no? que hizo este escultor muy bien pues alguna consideración final Fernando Mendoza Molina que quieras compartir con nosotros tú que conoces también muy bien a lo que es la ciudad de Pascuaro y sobre todo por esta interesante ponencia que nos acaba de dar el doctor José Manuel Martínez Aguilar si Víctor muchas gracias a todos miren yo creo que hay muchas cosas todavía que escribir y descubrir acerca de los artistas que llegaron a Pascuaro invitados por don Lázaro Cárdenas en este caso bueno hablando del maestro Juan Tirado Valle hay una autobiografía que él tiene y que deja ya en los últimos días de su de su vida y que nos da detalles incluyendo el tema de la construcción de ese de ese monumento a don Miguel Perrón a don José María Morelos y Pavón y también bueno yo en lo particular conozco una obra más que ni siquiera es este ni siquiera está de manera pública es un Cristo de grandes dimensiones que tampoco está está firmado y que y que bueno el caso de los hay me parece que quedó pendiente también el caso de los murales de la jefatura de la jefatura de tenencia de la isla de Yunwen que bueno últimamente se han hecho investigaciones y al parecer aunque no tampoco están firmados al parecer por la técnica utilizada son de Roberto Cueva del Roberto Cueva del Río entonces bueno hay mucho de verdad que conocer que descubrir que vivir y muchos motivos para las personas que bueno pues no están en Pátzcuaro y que pueden venir a visitarnos y desde luego las personas de Pátzcuaro que vayan y que redescubran o que descubran todos estos monumentos todos estos esculturas todos todo este estas obras de arte que han sido heredadas no a nadie en particular nos han sido heredados a todos y creo que esta es la la parte que nos que nos queda también es de disfrute es de de aportación y y que y que queda además también para la para la posteridad y de verdad felicitarte José Manuel es metiste un hilito y estamos sacando una hebra bastante larga gracias doctor Víctor Pérez gracias amigo maestro Arturo Villaseñor muy bien pues Arturo Villaseñor solamente felicitar nuevamente al doctor José Manuel Martínez Aguilar agradecerle esta charla tan amena creo que hoy hemos aprendido bastante hemos comprendido muchas situaciones y una vez más valorado la importancia que tienen nuestros pueblos nuestras ciudades michoacanas en una buena y creo que si tu paciencia y voluntad es amplia José Manuel queremos seguir contando con tu presencia en las subsecuentes charlas que tendremos desde la asociación de cronistas te reitero mi amistad y mis saludos igualmente doctor Víctor Manuel gracias por esa visión que has tenido de invitar a compañeros historiadores cronistas fotógrafos maestros arquitectos y demás investigadores que nutren tanto a nuestra asociación como a toda la gente que sigue esta página de cronistas por michoacán a los tres compañeros presentes gracias y les deseo una gran tarde pues no me resta más que agradecerte doctor José Manuel Martínez Aguilar este el hecho de que nos hayas acompañado el día de hoy mi aprecio y mi respeto a tu trabajo la verdad que he leído varios textos de los que has publicado sobre todo uno que me interesa mucho que es con la línea que yo manejo que es el tema del aserradero de saccio que es un buen tema que por ahí este me sirvió también como base para para algunos trabajos aquí nos escribe Nidia Valcázar Nidia Valcázar Gómez que es una excelente amiga de los cronistas por michoacán y comenta coincido con el doctor Martínez respecto a la importancia de la producción fotográfica nacional y extranjera para atraer al turismo a Pásco y a sus alrededores por ejemplo en algunos periódicos y revistas ilustradas durante el gobierno de Pascual Ortirubio existía una sección especial para la difusión de las riquezas culturales naturales etcétera en michoacán saludos y te manda felicitaciones doctor muchas gracias bueno pues no me queda más que darles las gracias a la asociación cronistas por michoacán doctor víctor Manuel Pérez mi amigo el maestro Arturo Villaseñor Gómez amigo también Fernando Mendoza y bueno a toda la gente que nos escuchó este espero pues que les haya servido que les haya gustado la información que les pude proporcionar no pues las gracias son para para ti este amigo doctor nada más antes de despedir les comento que la próxima semana el próximo viernes 30 estaremos conversando con el licenciado Fernando Mendoza Molina quien nos hablará sobre la tradición de muertos en Páscuaro y pues nos va a decir cómo la van a celebrar ahora que estamos en estos tiempos de pandemia amigo entonces pues los esperamos la próxima semana a las 6 de la tarde nos volvemos a contactar y muchas gracias por estar en esta ocasión aquí con nosotros hasta luego y felicitaciones a todos buenas noches gracias